Ahora mismo hay muchas personas en el mundo que están enfermas por el coronavirus, también en España. Tenemos que conseguir que el virus no se extienda más. Para eso tendremos que cambiar algunas cosas de nuestra vida. Quizás ya has escuchado, ya has oído hablar de una de ellas, el distanciamiento social. Significa estar a al menos dos metros de distancia con cualquier otra persona cuando estás en la comunidad. Por ejemplo, en la calle o en el supermercado. Pero, ¿cómo calcular esos dos metros de distancia? Por ejemplo, puedes imaginarte que entre tú y cualquier otra persona hay una escoba de largo entre las dos. También te puedes imaginar que hay tres pasos entre tú y cualquier otra persona. El distanciamiento social también significa que solo salimos de casa cuando sea muy necesario. Por ejemplo, para hacer la compra o para ver a tu doctora. Es triste, pero el distanciamiento social también significa no recibir visitas en casa por un tiempo. Tampoco podemos ir al centro de día, a nuestro trabajo o al colegio o al instituto en el caso de que estudien. Pero recuerda, esto no es para siempre. En cuanto paremos el coronavirus podremos volver a disfrutar las cosas que nos gustan de fuera, de la calle y a volver a ver a nuestra gente. El distanciamiento social es difícil, pero es muy importante para que todas las personas seamos felices y estemos sanas.